Buenas tardes compañeras, compañeros diputados. Yo creo que es muy importante aclarar aquí que el recurso propio al cual va a acceder el Poder Judicial va a ser el resultado de la inversión del recurso que ellos reciben e invierten, pero lo que se va a convertir en recurso propio va a ser ese rendimiento. No todos los recursos que reciben son recursos propios. Van a tener la autorización de los recursos que reciban como Poder Judicial invertirlos y el rendimiento que dan va a ser el recurso propio para el mejoramiento. Pero yo creo que es puntual decir eso. El recurso propio se va a generar a través de los dividendos de la inversión. Es cuanto.